Y es así, como cada lunes tenemos deportes, tenemos toda la información de la mano de Sol Manzano, nuestra compañera, colega, periodista deportiva. ¿Cómo estás Sol? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo lindo? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Bien, tranqui. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, gracias. ¿De fiesta? Sí, de fiesta. Fue estejando mi cumpleaños, fue el miércoles pasado, pero bueno, ya estamos de vuelta en lo que nos corresponde, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó, San Martín? Empezamos por acá, empezamos por el fútbol. Sí, vamos a empezar hablando sobre el fútbol, sobre San Martín particularmente, porque bien decíamos la semana pasada que había caído, había sido una dura derrota. Bueno, hoy, este fin de semana volvió al triunfo, un triunfo amplio, un 3 a 1 tranquilo. Comenzó ganando a los 44 minutos con gol de penal de Graal, que fue quien abrió el marcador. Luego en el complemento Ayunta lo igualó y así finalizó este primer tiempo. Esto recordemos que es por la zona A del torneo de Primera Nacional, es así. Y en el segundo tiempo habían terminado 1 a 1 y en el segundo tiempo los dirigidos por Monasterio salieron decididos a ganar. A los 35 minutos marcó Bontempo. Ahí estábamos viendo el penal. Sí, ahí estamos viendo el penal de lo que fue de Graal. Este fue el golazo que abrió el marcador del partido. Luego los 35 minutos marcó Bontempo. Y luego Benjamín Borazzi puso el 3 a 1 a los 5 minutos del tiempo adicional. Ahí seguramente vamos a ver el gol de lo que fue de la visita de Ayunta. Claro, como hablamos la vez pasada, que yo te dije, ay Sol, si esta noticia. Hoy hablamos de que ganó. Sí, hoy podemos hablar. De que tiene un triunfo, ¿no? Exacto, y es un triunfo que lo deja un poco más tranquilo porque recordemos que son dos zonas. En Primera Nacional, San Martín está en la zona A y ahora se encuentra en una etapa de clasificación. O sea, está dentro de la clasificación. Así que esperemos que el verdinegro siga sumando de a tres, siga manteniéndose en esta posición. Ahí vemos otro de los goles. Este fue el segundo gol para San Martín, que es el gol de Bontempo. Y luego el de Benjamín Borazzi, que fue a los 5 minutos del tiempo adicional. Fue ya casi cerrando el partido. Fue como la frutillita del postre, el 3 a 1. Así que los dirigidos por Monasterio se van bastante tranquilos. Como te decía, de esta forma San Martín queda con 17 puntos y quinto en la zona A. Por el momento está clasificando. Sí, se va acercando. Pero bueno, esperemos que pueda seguir sumando de a tres, ya que la próxima fecha tiene un partido no fácil, pero un poco más accesible. Bien, ¿por qué? Porque es un rival frente a San Telmo, es un rival que viene casi último en la tabla de posiciones, por lo que San Martín podría seguir ampliando esta diferencia, subiendo un poco más en la tabla de posiciones. Pero bueno, hay que ver, porque en el fútbol todo puede pasar. Exactamente. En el último minuto, todo cambia. Exacto, puede ser así. Bueno, veníamos hablando de que San Martín, el partido pasado, cayó duramente. Hoy ganó, este fin de semana ganó. Así que bueno, no hay nada dicho. Ahí vemos la tabla de posiciones. Quinto, como dijiste. Donde San Martín está quinto exactamente con 17 puntos. No puede dejarse estar tampoco porque defensores de Belgrano y Nueva Chicago lo siguen con 16 puntos. Bien. Están todos ahí. Ahora vamos a otro tema. ¿Qué pasó con UPCN? ¿Qué le pasó a los chicos de UPCN tan bien que veníamos y nosotras? Vamos, vamos, vamos. Venían invictos, pero bueno, se enfrentaron obviamente a un ciudad volei que está recargadísimo. Tiene entre sus jugadores, podemos ver a Facundo Conte, por ejemplo, que es un medallista olímpico. No sé si ustedes lo recordarán, por el partido del tercer y cuarto puesto contra Brasil en los Juegos Olímpicos. Se hizo bastante conocido, era el heredero, como le decían. Ahí vemos imágenes de las máscaras de Facundo Conte. Pero bueno, vamos a enfocarnos en UPCN que está obligado a ganar acá de local. Si bien son, como les explicaba la semana pasada, dos partidos que comenzaban en el estadio de Ciudad Volley y los otros dos partidos en la cancha de UPCN. Esperemos que puedan llegar a jugar un poco más porque UPCN perdió nuevamente. El primer partido fue 3 a 0 y este segundo fue 3 a 1 con parciales de 25-19, 21-25, 14-25 y 21-25. Claro, tenemos imágenes de las últimas jugadas ahí cuando... ¿Qué puede pasar? ¿Cómo sigue? ¿Qué le pasa anímicamente? Porque eso también influye. Me ha pasado de ir a ver partidos de UPCN y venían perdiendo y venían acá a San Juan y empezaban a alentar. Sí, eso no. Bueno, la esperanza entonces está en los próximos partidos acá. Sí, sí, hay esperanza. Mirá, ahí vemos en placa lo que va a ser el próximo partido. Es el tercer partido, viernes 21 de abril. Este viernes a las 22 horas en el estadio de UPCN. Veremos si UPCN lo puede dar a remontar. Sabemos que UPCN siempre se hace fuerte de local, siempre tiene ese condimento especial, tener a su propio público. Seguramente estaremos ahí en la cancha para ver lo que va a ser el partido porque es un partido imperdible. UPCN, como bien les decía, está obligado a ganar. Tiene que ganar sí o sí, no puede perder ninguno de los dos próximos partidos que le queda porque si no Ciudad se va a ser el nuevo campeón de esta Liga Nacional de Volley y le quitaría ese premio, claro, ese invicto a UPCN. Y tenemos medio minuto, así como te digo, para hablar de Tobias Martínez. Bueno, hablamos algo rapidito de Tobias Martínez porque está corriendo el TC Pista Mouras y quedó segundo en este premio del Calafate. Estuvieron corriendo en el Calafate. Ahí, como vemos, es como terminó el partido. Estaba en rueda con rueda con el otro piloto, Gabriel Guandulia, de Gran Buenos Aires. De esta forma, Tobias Martínez, que es corredor de Chevrolet, logró quedar segundo pero lidera la tabla del campeonato del TC Pista con 167,5 puntos. La próxima carrera que va a correr será el 29 y el 30 de abril en Concepción del Uruguay. Ahí vemos un poco las imágenes de lo que fue este domingo de carreras en el Calafate que es una pista nueva, se ha inaugurado hace poquito y decían que iba a hacer mucho frío, que iba a nevar incluso. Divino. Pero bueno, hizo mucho frío pero no llegó a nevar. Bien, gracias, Solsi. No, gracias a ustedes, chicos.